El gran dilema del Barça La próxima salida del Real Madrid Y Raúl García se retira del fútbol como una leyenda de la Liga, comenzamos Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿qué tal estáis familia? Pues United espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo Post News Arrancamos este Post News con la rueda de prensa de Xavi Previa al choque de Champions contra el PSG El entrenador del Barça habló de diferentes temas Entre ellos la salida de Dembélé Me supo mal su salida, no le guardo rencor y mañana le saludaré como hice en París Le tengo aprecio También habló de los entrenadores que más le han marcado durante su carrera Y entre ellos estaba Luis Enrique Guardiola, Luis Enrique y Luis Aragonés son los entrenadores que me han marcado más Además el tínico catalán habló de Pedri y de si podría ser titular mañana ante el PSG Veo preparado a Pedri para comenzar de inicio, será muy importante mañana El mismo Pedri también habló del partido Es el partido más importante que he tenido hasta ahora junto a las semifinales de la Eurocopa Al centrocampista canario también le preguntaron sobre la famosa remontada del Barça al PSG en 2017 Es un partido que se queda grabado en la mente, lo vi en la peña de mi padre, no me lo podía creer Y para este partido, para la vuelta de estos cuartos de final en el Lluís Companche, el PSG ya compartió su lista de convocados Y la principal novedad en el conjunto entrenado por Luis Enrique es la vuelta de Agraf Hakimi al que lo recupera después de cumplir la sanción Y siguiendo en el Barça según informa el diario Sport, la directiva azulgrana que tiene claro que el próximo entrenador del Barça seguirá siendo o Xavi o será Rafa Márquez Estas son las dos opciones que gustan más, por un lado la continuidad de Xavi pese a que el actual técnico del Barça ya ha mencionado de manera pública Que tiene intención de dejar el cargo al final de temporada De todos modos la directiva del Barça que va a intentar convencerlo y en caso de que no lo consigan está la opción de Rafa Márquez El actual técnico del Barça B, del Barça Athletic con el que está consiguiendo un gran rendimiento y sería la apuesta personal del Barça En el club azulgrana no convencen el resto de entrenadores que hay en el mercado y es por esto que apostarían por el técnico del Barça B Un Barça que también está planificando la temporada que viene en cuanto a fichajes y según informa Mundo Deportivo interesan, están muy interesados en Alex García El pivote del Girona que ha sido una de las revelaciones de la liga y que tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros De hecho Alex García en su día ya dijo públicamente que a él le encantaría defender los colores del Barça El principal problema para que sucediera este traspaso es la cuestión económica porque el Girona no está dispuesto a aceptar una oferta menor a estos 20 millones de euros Y el Barça no quiere pagar la cláusula Y abrimos la carpeta del Real Madrid con el futuro de Arda Guller Y es que según apunta Mundo Deportivo todo parece que el turco va a salir cedido la próxima temporada El exjugador del Fenerbahce es el segundo jugador que ha contado con menos minutos de la plantilla del Real Madrid Y en relación con Arda Guller la pregunta del quiz de este post news es la siguiente ¿Cuánto dinero pagó el Real Madrid por su fichaje? Ya sabéis como siempre dejar la respuesta en comentarios que al final del vídeo os daremos la solución Más en el Real Madrid porque Carlo Ancelotti ha dado a conocer la convocatoria para el partido decisivo contra el Manchester City Y es que recordemos que el club madridista se juega la vida en competición europea contra el conjunto Citizen El resultado en el Santiago Bernabéu fue de 3 a 3 Así que el equipo que quiera pasar a semifinales deberá ganar el partido La gran novedad de esta convocatoria es que Chouameni no podrá jugar por sanción Además Courtois y Álava tampoco podrán estar por lesión Nos quedamos en Madrid pero cambiamos de club, nos vamos al Atlético de Madrid Los del Cholo Simeone también se juegan la continuidad en la Champions League contra el Borussia Dortmund Los rojiblancos parten con la ventaja de un 2 a 1 en la ida en el Civitas Metropolitano El Atleti también ha publicado la convocatoria para el partido contra el conjunto alemán Y la gran novedad es que Mario Hermoso pueda salir de inicio Y vamos con más actualidad del fútbol español y es que se retira una leyenda de la liga Se trata de Raúl García, jugador del Atleti Club El futbolista navarro colgará las botas a final de temporada como tercer jugador con más partidos de la liga Solo por detrás de Zubizarreta y de Joaquín Y la jornada 31 de la liga se cierra este lunes con el partido entre Osasuna y Valencia Dos equipos patrocinados por CaixaBank Es el primer partido en casa para Osasuna desde que Arrasate anunció que se iba a final de temporada Esto es lo que ha dicho Yagoba Arrasate en la previa El Sadar siempre es especial y estos cuatro partidos serán más si cabe Estoy abrumado por el cariño Por su parte el Valencia ha viajado a Pamplona sin José Luis Gallá ni Yarenchuk Los dos jugadores se están recuperando de sus lesiones Las novedades de este partido en el que hay Europa en juego lo podéis seguir como siempre a través de nuestras redes ArrobaPosUnited Y nos dirigimos ahora hacia Inglaterra para hablar de la Premier League Porque Pep Guardiola habló en rueda de prensa y confirmó que el conjunto Citizen recupera efectivos Para el partido de Champions contra el Madrid Por un lado aseguró que Kevin De Bruyne ya no tiene problemas con los vómitos Por esa intoxicación que sufrió y está disponible para la vuelta en el Etihad Y por otro lado Kai Walker dice que ya se siente bien Que está recuperado de su lesión y por lo tanto cuenta con él Y podría contar con minutos contra el Real Madrid Eso sí, un Pep Guardiola que no quiso dar pistas sobre Kai Walker Sobre si sería titular o no También asegurando que los defensas que jugaron en el partido en el Santiago Bernabéu Rindieron a un alto nivel En ese caso estuvo muy contento con el rendimiento de Akanji, Stones, Rubén Díaz y Bardiol Y no descarta que Kai Walker sea su pleno Más noticias en Inglaterra Y es que este es el fichaje récord que se irá gratis del Manchester United Anthony Martial se irá de Old Trafford este junio de 2024 Que es cuando finaliza su contrato En el momento de su fichaje fue el jugador menor de 20 años Más caro de la historia 80 millones de euros Y este lunes también hay un partido en la Premier League El que enfrenta el Chelsea contra el Everton Un encuentro como siempre que podéis seguir a través de nuestras redes Y pasamos ahora por Alemania Porque en la Bundesliga el Werder Bremen ha sufrido un fin de semana bastante complicado Recordamos que perdieron contra el Bayern Leverkusen Encajaron una manita, encajaron 5 goles En el día en el que los de Xavi Alonso se proclamaron campeones de la Bundesliga Pues el director deportivo del Werder Bremen confesó que Navi Keita no viajó con el equipo Al enterarse de que iba a ser suplente Al centrocampista cuando le comunicaron que iba a ser suplente Se negó a subir al Bosch y volvió a su casa Una actitud que obviamente no ha gustado para nada a todos los dirigentes del Werder Bremen Que ya están buscando la manera de solucionar este conflicto con Navi Keita Y vamos con más información del fútbol alemán Y es que Florian Wirtz se quedará en el Bayern Leverkusen El periodista Fabrizio Romano ha confirmado que el Bayern Leverkusen podría vender alguna de sus estrellas Pero que Wirtz no sería el caso El joven centrocampista está firmando una gran temporada con el Bayern Leverkusen Y al final se quedará con Xavi Alonso en el mismo club Y nos dirigimos ahora hacia Italia para hablar de la Serie A en concreto del Milan Porque según informa el Corriere de la Sera El próximo entrenador del Milan podría ser español Y es que gusta mucho Julen Lopetegui Violi no tiene seguro seguir al cargo del Milan la temporada que viene Y es por esto que ya están ojeando el mercado Están tranteando y gusta mucho la opción de Lopetegui Porque están muy convencidos por el buen rendimiento que ha tenido en el resto de clubes por los que ha pasado Y nos movemos a Alemania para hablar de selecciones Y es que la selección alemana está pensando en Klopp para después de la Eurocopa Según apunta De San, el entrenador de Liverpool es el favorito para el banquillo de la selección alemana Pero en la selección respetarían la decisión de Klopp de estar un año sin entrenar Y pondrían como interino a Wagner hasta 2025 Wagner es el asistente del actual entrenador de la selección alemana Julian Nagelsmann Así que el proyecto de Alemania está con vistas puestas al Mundial de 2026 con Jurgen Klopp a la cabeza Y la respuesta del quiz a la pregunta de cuánto dinero pagó el Real Madrid por el fichaje de Arda Guller Fueron 20 millones de euros, ¿lo recordabais? Y hasta aquí el proceso de hoy familia Si os ha gustado no os olvidéis de dejar un buen me gusta Suscribiros al canal si todavía no lo estáis Y nos vemos en futuros vídeos Adiós, chao, chao